Ministro de Defensa, yo lo acuso, por salud Hernández Mora. Es una desgracia acertar, en mi columna anterior advertir que este ministro y este gobierno desamparan y ponen en grave riesgo a quienes nos cuidan las espaldas. Y cinco días después nos despertábamos con una masacre que pudo evitarse. Me gustaría creer que Iván Velásquez durmió mal, que los nueve asesinatos le removieron la conciencia. Que pensó que mejor no ser tan dogmático en mi indefensa, que son muchas las vías en juego y los errores persistentes cuestan tragedias. Si nada le alteró el sueño, supone que seguirá decidido a cumplir su misión inconfesable. Y pongo inconfesable porque no creo que aceptará el cargo para fortalecer las fuerzas militares y la policía nacional. Sus actuaciones no lo demuestran, más bien indican que busca carcomer los cimientos de ambas instituciones a fin de debilitarlas. De dibujar su importancia. Una prueba son las conversaciones de los soldados asesinados con sus familiares antes de la matanza. Dejan al descubierto su vulnerabilidad por la erratica y siniestra política de pensa. La vaina está caliente. El ELN está bravo. Dice Jaime Manuel Redondo, de solo 19 años, a un hermano. Agrega que hubo un enfrentamiento con dicha banda delincuencial y que los criminales querían atacar la unidad que estaba acá. La única que somos nosotros. A ver si los manes se meten esta noche. El papá de otro militar muerto contó que su hijo comentó que tenían orden de no hacer nada en caso de que vieran guerrilleros, igual que en Yarumal. Por supuesto que el culpable número uno de ese horror es el ELN. Agrupación asesina, despiadada, repudiable, pero muy apreciada por la izquierda radical. Y no supuso novedad alguna que su máximo jefe, el matón alias Antonio García, justificara las muertes. Días atrás, Semana reveló un comunicado del ELN ordenando incrementar la violencia más brutal. Y no solo saben que nunca pagarán ni por esa ni por ninguna atrocidad, sino que lo consideran una manera fictal de presionar al gobierno. El coro habitual corre a entornar el clásico. Mejor que echen discurso a balas, mientras tachan de guerreristas a críticos del proceso de paz. Pero el presidente Petro, su ministro Velázquez y la cúpula militar no pueden eludir su responsabilidad en lo sucedido por las gravísimas fallas. Por culpa suya, los militares reciben mensajes mentirosos e indicaciones confusas y bajan la guardia en el terreno. Petro, desde que llegó a casa de Nariño, solo habla de paz total, desea hostilidades y pide a toda hora libertades para criminales peligrosos. Como si ya hubiesen mudado la piel y no fuesen sanguinarios, sin olvidar su promesa de campaña de acabar con el ELN en tres meses porque firmaba la paz. También el ministro de defensa decidió no llamar las cosas por su nombre. Define como incidente un asesinato, no califica de criminales a los criminales, de sanguinarios a los sanguinarios, ni a bovina de las guerrillas. Más bien le tiende la mano, como si ya viviesen en paz. Y ese tono cala entre las tropas más bizoña y en cierta oficialidad. De ahí no tomar precauciones, nada menos que en el Catatumbo, solo medida un paso. Y es también ahí cuando señalo a la cúpula militar, que confunde respeto a la democracia con agachar la cabeza para asegurar el puesto. Ojalá correspondieran que el lógico acatamiento de las decisiones del jefe de estado, como manda la constitución y la sociedad de espera, no riñe con la dignidad del cargo. Alguien entiende que el general Helder Fernando Giraldo afirmara que había soldados regulares porque no era zona roja, que el Carmen no es área guerrillera, se lo mandaron a decir. Tampoco se comprende el tipo de guardia perimetral que protegía la BPM, base patrulla móvil. Donde pensaban que estaban, parece que le creen más al discurso de la falazpa total, a las hipócritas sonrisas que regala el ELN en las mesas de negociación, que al peligro que entrañan esos despiadados delincuentes que el país matriculó de revolucionarios con causa. Seguro que el gobierno pedirá al ELN respuestas por la masacre, pero verán que lo compensan arrodillándose ante alias Antonio García. En su cuenta de Twitter, con las manos chorreantes de la sangre de nuestros soldados, escribió que el ejército y la policía deben explicar los ataques a su banda criminal. Y por lo visto hasta ahora, Oti Patiño y el comisionado de Padre merecen mayor credibilidad a ese criminal que las fuerzas militares, que obligarán a explicar lo que los ELN nos quieran. Ya Patiño, tras una de esas inútiles reuniones en Caracas o México, anunció que el ejército investigaría la clamorosa mentira del ELN de que nuestros soldados remataron a sus adversivos heridos tras un combate. Por cierto, ¿vieron que Peto escribió que los asesinatos son soldados de la nación y del gobierno del cambio? ¿Será que se contagió del chavismo en Caracas?